Felipidando, bienvenidos a la cocina de mazo. Hoy te traigo palmeritas de oaltre. Esta forma es típica de la masa de oaltre. Para hacerla, extiende la masa hasta formar un rectángulo largo de 25 a 30 centímetros de ancho y 3 milímetros de grueso. Corta los bordes para que quede perfecto. Espolvorear con azúcar granulada de manera uniforme. Ubica el centro y divide imaginariamente el rectángulo en 6 partes. Dobla los extremos hacia adentro y deja libre las dos partes del centro. Vuelve a doblar. Los extremos doblados deben quedar sobre las dos partes del centro. Dobla una vez más por la mitad. Corta rebanadas de 3 centímetros de grueso. Cubre una bandeja con papel encerado o enharinado y coloca las rebanadas que cortamos. Separar un poco los extremos, cuidando de dejar espacio suficiente entre las formas para que no se peguen y puedan crecer mientras se hornea. Recalienta el horno a 200 grados y coloca a hornear las formas por 10 minutos, voltearlas y dejar hornear 2 minutos más. Retirar del horno y dejar enfriar. Feliz vida mundo, espero que te haya sido útil esta información y nos vemos en una próxima entrega el arte panadense.